¿Quieres saber cómo suena la música y aprender a cantarla? ¡Acompáñame! Esta es la quinta lección. Primero la canto yo con el acompañamiento, después tienes la melodía para que la puedas aprender y en tercer lugar está solo el acompañamiento para que tú lo cantes. ¿Vamos? ¡Acompáñame! Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Do, Re, Mi, Fa, Fa, Mi, Re, Do Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do Do, 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 Do Gracias. 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 Gracias.